Hi everybody, bueno en esta semana tan especial cabe recordar que San Juan Bautista de la Salle recogió en su experiencia los principios pedagógicos y pastorales que junto a los primeros hermanos puso por obra en las escuelas con el legado espiritual y pedagógico del santo fundador el hermano Agatón compuso las doce virtudes del buen maestro una de ellas, la gravedad, nos invita a ser y a parecer ponderado y con autoridad la virtud nos invita a ser dueños de las emociones, las actitudes y los conocimientos en una palabra la gravedad implica seriedad y dignidad una persona con la virtud de la gravedad se toma a sí misma y a su trabajo en serio y tiene la confianza en sí mismo de tal manera que le permite ser sensible a los demás y por lo tanto tomar los problemas y las necesidades de los demás es decir, ponerse en los zapatos del otro con el nivel adecuado de seriedad el maestro que tiene la virtud de la gravedad no habla ni actúa de manera triste y sombría por un lado ni tonto, ni jocoso, ni juvenil por el otro porque un maestro debe tomar en serio sus responsabilidades es preciso que los estudiantes sientan nuestro amor y confianza pero también que sean conscientes de las normas y límites esta virtud nos invita a la reflexión y al control de nuestras emociones y sentimientos supone buscar dentro de nosotros paz para encontrar ese equilibrio nuestros estudiantes aprenden más de lo que somos y ven en nosotros que de nuestro discurso y de lo que les decimos Bye